Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En las últimas horas el gobierno federal adelantó que va a iniciar ya la revisión y la eventual revocación de estos permisos de autoabasto y va a terminar con este gran negocio que se le entregó a las empresas privadas. No va a esperar más, no se está intimidando ante las amenazas de los Estados Unidos ni las amenazas de los amparos que han puesto ahí sobre la mesa los empresarios de este país y los empresarios extranjeros. El presidente se va de frente. De esto vamos a platicar el día de hoy y también vamos a hablar de la nueva ley la que adelantó el presidente estaría presentando para proteger el litio que se ha convertido también en una prioridad energética para el gobierno de la Cuarta Transformación y sobre todo la reacción que se ha dado en la Cámara de Diputados sobre este tema que es mucho muy importante para México. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con lo que viene circulando, les decía yo, en estas últimas horas. Vamos con el punto de partida, es este. Un texto que primero se refiere estuvo circulando en el chat de la presidencia, este que tienen con los reporteros y posteriormente también difundido por la Comisión Federal de Electricidad. En este texto se advierte lo que va a buscar ya el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, que es revisar y revocar los permisos de autoabastecimiento eléctrico. Así con todas sus letras. Anunció el gobierno de México la revisión y revocación de estos permisos bajo la figura de autoabastecimiento y en consecuencia, dice, el fin de negocio operado por compañías principalmente extranjeras en perjuicio de la CFE. Tal cual, dice, se revisarán y revocarán estos permisos encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley, señalando que existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110, prácticamente la mitad, son ilegales y tienen 77 mil socios clientes, con lo cual también estos clientes tendrían que desconectarse de estas plantas que pertenecen a las empresas privadas y tendrían que conectarse a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y ahora serían clientes de la Comisión Federal de Electricidad. Les estaría quitando ya este jugoso negocio a estas plantas de autoabastecimiento. Por eso, obviamente, es que se están dando grandes presiones y no se quería, no se buscaba, no se aceptaba, pues, la posibilidad de que fuera avalada esta ley eléctrica. El gobierno federal indica, además, que revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales, en su caso, deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. Y estos son los contratos que tiene la Comisión Federal también con estas empresas privadas a las cuales la CFE le compra la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque también son contratos leoninos, son contratos que le hacen perder a la Comisión Federal de Electricidad porque son, pues, con tarifas relativamente más altas de las que tiene que, o las que puede ofrecer, y CFE, entonces, tiene que subsidiar la energía eléctrica. Sale perdiendo. Por eso es que la empresa tiene grandes pérdidas y esto también se va a revisar. Afirma que estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de la CFE, aunque esta no se entregue. Y señala también el texto. Como se podrá observar, se termina el negocio heredado donde se benefició la inversión privada extranjera y cita directamente a Iberdrola, Naturgi, Misui, Savi y Enel son las empresas que aparecen también en este texto que ha estado circulando por parte de la Presidencia de la República donde se ve claramente que ya los tiene identificados, que ya van avanzados en todo este proceso, entiendo yo, y que nada más estaban esperando la validación de la ley eléctrica en la Suprema Corte. Porque sí, se viene la reforma constitucional, pero esa todavía se tiene que aprobar. Sin embargo, la ley eléctrica ya se validó por la Suprema Corte. Ahora, cuando se den estas desconexiones, obviamente, lo que se va a buscar es ir pues reemplazando esta energía eléctrica y la CFE también ya tiene el plan listo. Sobre todo un plan que le va a cerrar la bocota a la oposición que acusa que la CFE va a producir energías sucias. ¿Y cuál es la estrategia? Impulsar a las hidroeléctricas. Y esto también aparece en el texto. Se señala que, por ejemplo, las hidroeléctricas tendrán un despacho prioritario que son 60 hidroeléctricas que aportan un 10% de energía al sistema eléctrico y antes incluso que iniciara la administración apenas representaban el 3% del mercado porque eran el respaldo de las energías intermitentes. Cuando se caía la energía eólica, cuando se caía la energía solar en las noches, cuando se cae, cuando ya no sirve para nada, entraban las presas. Pero nada más en ese momento. Ahora se pondrán en primer lugar y esta que es la energía limpia más confiable será la energía, digamos, principal del sistema eléctrico nacional alcanzando este 20% de la producción total. Y ni modo, repito, que salga la oposición a decir que la CFE está impulsando energías sucias porque las hidroeléctricas no son energías sucias, son energías renovables y eso lo sabemos muy bien. También se le va a cerrar la puerta al negocio de estas empresas hacia el futuro porque también a partir de ahora se dice se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la crece en sustento técnico y al día de hoy los productores privados mantenían el monopolio del despacho preferente y con esta resolución el SENACE dará prioridad a lo que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad. Así que ya está listo el gobierno federal, ya está preparado el presidente y su administración para iniciar la aplicación de la ley eléctrica y ya van a analizar a revisar estos contratos de autoabastecimiento y los van a ir revocando poco a poco sobre todo con este señalamiento de que están en la ilegalidad. Ahora, lo interesante también sobre esto es lo que publicó Manuel Valded en estas últimas horas sobre todo porque habla del tamaño del negocio y podemos identificar qué tan importante es para la CFE todo esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que escribió Manuel Valded? Dice así, las CFE clasificados que es justamente esta área de la CFE esta subsidiaria que es la que se encarga de todo este proceso de la contratación de clientes destaca estrategia de recuperación de clientes de autoabasto. Se firmaron 32 contratos con nuevos clientes por 455 megawatts y se logró recontratar el 95% de los clientes. Entonces, empiezan ya a recuperar clientes entiendo yo aunque no lo especifican que varios de estos clientes son de la planta de Iberdrola que estaba en Nuevo León esta de dulces nombres que hemos estado hablando que a principios de año no se le renovó el contrato de autoabastecimiento y entonces los clientes de esta planta se tuvieron que conectar a la CFE que son los que se estarían sumando y obviamente pues ya va creciendo el negocio de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ¿qué tan grande es el negocio? El Bartlett cita este boletín y es parte de lo que dice y vamos con la parte por ejemplo de acá arriba. CFE clasificados da batalla contra las figuras ilegales de las sociedades de autoabastecimiento e incrementa en casi 300% sus ingresos. Es decir que con los datos con las pocas contrataciones que ha obtenido adicionales la CFE ya incrementó prácticamente en 300% su ingreso. Imagínense nada más. Estamos hablando aquí dice el de 32 contratos. Ahora imagínense si sumamos 77 mil el tamaño del negocio también de lo que estamos hablando. ¿Cuánto subirían las ganancias de la Comisión Federal de Electricidad? Nada más con estos clientes. Nada más por desaparecer el modelo ilegal de autoabastecimiento. Y obviamente este es dinero que van a perder las empresas y ya enviaron a sus voceros por ejemplo ya aparece Felipe Calderón que trata de desprestigiar esta iniciativa la ley eléctrica dice la mayoría de la sede de la Suprema Corte dijo que la ley es inconstitucional lo que ocurre es que para invalidar una ley de forma total en específico se requiere mayoría calificada y para eso faltó un voto. Pues sí ni modo se perdió la votación no se consiguieron las dos terceras partes y la ley es constitucional no importa cómo se haya dado la votación no importa que se haya ganado por la diferencia mínima o se haya ganado por goleada finalmente la ley es constitucional y eso hace que se tenga que respetar y permite al gobierno hacer todo esto de lo que venimos hablando sin embargo también está obviamente la reforma constitucional que esa también les preocupa muchísimo porque con esto se consolida todo este esfuerzo y se terminan de caer los amparos que es ahorita la esperanza que tienen manipular la corte para que en los amparos los puedan ayudar y entonces ahora están con el objetivo centrado de frenar la reforma del presidente López Obrador y aparece Margarita Zavala les digo es que ya mandaron a sus voceros mandaron ya toda la caballería para tratar de convencernos a nosotros a los mexicanos de que no es conveniente aceptar esta ley vamos a escuchar parte de lo que comenta Margarita estoy a favor de las energías renovables y a favor del medio ambiente estoy a favor de que las industrias tengan energía abundante y limpia para producir más estoy a favor de que todos los hogares tengan electricidad a precios accesibles estoy a favor de que México tenga energía para crecer por todo ello voy a votar en contra de la ley Bartlett la engañosamente llamada reforma eléctrica porque propone producir electricidad con carbón y petróleo sin importar el enorme daño al medio ambiente voto en contra porque no tiene sustento económico ni técnico está hecha la ventón porque obedece al encono y al capricho ideológico de una sola persona voto en contra porque pone en riesgo nuestra soberanía ya que nos quedaríamos sin electricidad para el futuro voto en contra porque quiere darle todo el poder a un grupo hipócrita y corrupto que se comporta como si la CFE Pemex y todo el gobierno fueran su negocio voto en contra porque tú y tu familia terminarían pagando más por la luz y sufriendo apagones constantes pues es lo que dice aparte lo que dice Margarita Zavala en este video donde pues ninguno de los argumentos embuena realmente con nuestra realidad sobre todo viendo lo que está sucediendo en Europa en el marco de esta crisis y con los elevados precios del gas en donde las empresas privadas no han no han cuidado y no se han preocupado por los bolsillos de los europeos sino han subido las tarifas de manera indiscriminada y donde finalmente también queda claro que la rectoría del estado también es la que brinda la certeza a la ciudadanía en España por ejemplo ya el gobierno está subsidiando sí ya literalmente subsidiando los recibos de la luz así de ese nivel y pues el modelo ya fracasó rotundamente fracasó y todo está listo ya para la discusión esta será el martes el martes de la próxima semana incluso ya Morena está pues haciendo una convocatoria para manifestarse en el exterior de la Cámara de Diputados a marchar del Zócalo a San Lázaro el martes 12 de abril a las 9 con 30 de la mañana justamente el día que se estará registrando la discusión en la Cámara de Diputados y los panistas ya están empezando a tener miedo de la presión dice por ejemplo Jorge Triana el vicecoordinador del PAN advertimos que desde ahora Morena pretende tomar la Cámara de Diputados el próximo martes no tienen los votos para aprobar su reforma y aspiran a amedrentar con violencia a diputados de oposición tienen miedo pues tienen miedo de escuchar a la gente de escuchar los argumentos de escuchar lo que dice el pueblo de lo que quieren los mexicanos no lo deberían de tener finalmente se supone que son representantes de todos nosotros bueno aunque son la oposición finalmente esto con un tema ahora la otra parte que es muy importante también es el asunto del litio hoy el presidente López Obrador habló de este tema porque esto también está incluido en esta ley constitucional y también así como tienen puesto el ojo en el sector eléctrico ya los empresarios extranjeros y los gobiernos extranjeros también tienen puesto el ojo en el litio solo que se han quedado callados porque no quieren que se convierta en tema de polémica sin embargo el presidente lo tiene muy claro y hoy el presidente también amagó y le adelantó a los diputados estos sobre todo los de oposición que si deciden frenar la nacionalización del litio les va a aplicar la misma dosis que en el sector eléctrico es decir que se va a impulsar una ley secundaria que se va a avalar porque las leyes estas que está impulsando el presidente son constitucionales y que aunque ellos no quieran les va a quitar el litio a los empresarios extranjeros vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre esto una nueva ley una nueva ley minera y en el caso de que impidan la reforma constitucional que puedan más los legisladores que representan los intereses creados en ese caso también por los que están detrás que sepan que de todas maneras no van a poder disponer de litio porque de eso no se habla pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico si se llevara a cabo una traición tenemos el recurso de la reforma a la ley minera que no necesita de dos terceras partes que es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación de los mexicanos que no se estén haciendo ilusiones que no estén pensando de que ya el litio va a seguir estando en el mercado expuesto a que se apropien de este mineral estratégico porque dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima va a ser la decisión que vamos a tomar si enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera o no es lo que señala el presidente entonces esta es la advertencia que le hace a los diputados de oposición a los que les dice bueno si van a traicionar al interés nacional van a traicionar una vez más a la patria no los vamos a dejar y les va a aplicar esto mismo así como hay una ley eléctrica ahorita que permite que se avance ya para fortalecer el sector eléctrico de nuestro país lo mismo se hará con el litio así que también pues que no se preocupen por andar bloqueando estas iniciativas en la cámara de diputados y es que la oposición presentó una contrapropuesta porque insisten ellos en que litio sea explotado por privados ellos insisten en que se les entregue a las empresas el litio ellos presentaron 12 puntos justamente que es una especie de contrapropuesta de la iniciativa del presidente y ahí están bueno pero sin embargo nos vamos a centrar en el último que es el que habla del litio donde dicen esto el litio será propiedad del estado esta es la propuesta de claudio x gonzález pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo es decir se establecerán al igual que en el petróleo rondas para exploración y extracción de minerales para garantizar en todo momento al estado la propiedad así como ganancias de esta actividad es básicamente lo mismo como dicen ellos que se hizo con la reforma energética de Peña privatizar de alguna manera el petróleo eso es lo que quieren hacer con el litio y este modelo también al igual que el modelo eléctrico es un fracaso ya el presidente refirió cómo se ha especulado con estas concesiones cómo no se están explorando no se está sacando petróleo de estas rondas que entregó el gobierno de Peña incluso en Estados Unidos está sucediendo exactamente lo mismo Biden se quejó de que tienen las concesiones las empresas y no sacan petróleo entonces para qué carajo les vamos a dar concesiones a estas empresas de litio si las van a empezar a extraer hasta que se les pegue su regalada gana es un modelo fallido ya demostró también su fracaso e insiste es increíble en impulsarlo ahora esto contrasta con la iniciativa del presidente porque la iniciativa del presidente señala esto no se otorgarán concesiones sobre litio y los minerales estratégicos necesarios exceptuándose las condiciones mineras ya otorgadas en las que existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados es decir que ya lo que se entregó ya se entregó pero de ahí ya no más se acabó finalmente ya este mercado abierto de litio y todo será parte de la nación y esto es también muy importante hacerlo ahorita porque es más fácil antes de que se metan las empresas extranjeras porque bueno ya vemos lo difícil que es sacarlas una vez que metieron el pie ya dentro del negocio entonces también ahí está el contraste que se da el día de hoy por eso el presidente también se refirió a esta no ley minera si es que la alianza va por México decide reventar este artículo de litio de la reforma constitucional así que se va a poner mucho muy interesante la discusión el próximo martes donde los diputados adelantaron que será hasta que el cuerpo aguante así que tendremos una decisión justamente la próxima semana sobre esta reforma constitucional esperando que sea aprobada y que de ahí pase a la cámara de senadores donde también tendrá que cruzar esa aduana y muy atentos estaremos y yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal también les agradezco mucho este like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información